Música Tenemos una participación muy activa, directa en todos los hechos delictivos que se registran, que se investigan, aportando con nuestros resultados técnicos científicos. Nosotros las mujeres aquí en el instituto, pues, en mi lugar, hacemos un trabajo muy técnico, como les decía, muy científico. Ha sido sacrificio al ser madre de dos hijos y al estar fuera del departamento de Managua, bastante sacrificio, pero la verdad que tiene su recompensa al ver cómo nosotros podemos ayudar cuando estamos en juicio y vemos que una madre de una niña que fue violada o una mujer que fue violada nos agradece por estar participando en ese juicio a favor de ella. Música Sí, eso es bien fuerte, es bien fuerte porque uno se pone a pensar, yo tengo una niña de cuatro años y lo primero que pensás en eso, cuando mirás ese tipo de escena, es que, ay, cómo hay personas que pueden hacer eso, pero, bueno, Dios sabrá por qué pasan las cosas. Y sí, es bien, más que nosotros somos bien, más sensibles las mujeres y más si tenemos hijos, como que más fuerte, fue más fuerte, emocionalmente fue más fuerte, pero tenía que realizar mi trabajo. Así que me quité la máscara de mujer, me puse la máscara de perito y trabajé. Música